Hola a todos y me gusta mi canal, yo soy Clara Bueno hoy os vengo a hablar de mi baile de prom Como fue lo que hice el day day, absolutamente todo El prom es el baile más importante y el último del año escolar En el que normalmente se hace para seniors o juniors Que sería primero y segundo de achirato o grado 11 y grado 12 en el instituto En mi baile pueden asistir todas las personas del instituto Entonces no era solo reducido Pero sí sé que hay algunos institutos en los que solo te dejan O solo los seniors o solo los juniors o los seniors Mi baile fue ayer que fue 13 de mayo de 2023 Y bueno pues vengo a contaros como fue Para empezar, ¿Cómo encontré el vestido? Porque es una cosa muy importante Yo tenía la idea en mente de un vestido Sabía que quería que fuese azul Sabía que quería que fuese como escote de corazón Y también sabía que no lo quería con mucho vuelo Pero tampoco lo quería pegado Entonces es un poco específico pero también dejaba un poco de margen Fui a Utah con mi familia Tenéis un vídeo sobre el viaje a Utah en mi canal Pasamos por el centro comercial y dije Oye si vemos algunos vestidos de prom puedo irme a probarme algunos El centro comercial que es precioso En Salt Lake City Literalmente la primera tienda la que entramos Un mesis Entramos todos llenos de vestidos de prom Y yo como que ¡Ay! Tengo que buscar alguno Me probé unos cuantos Y al final pues el que me gustó fue el azul este de aquí Es precioso O sea miradlo Y me queda increíble La verdad cuando me lo probé así Me lo compré súper rápido Cuando pasaron los días y volví a casa y eso Dije ¡Buah! Es que no sé, no sé No estoy muy segura sobre este vestido Pero lo dejé ahí Y un día estaba aburrida Y dije ¡Me lo voy a probar de nuevo! Y me encantó O sea estaba enamorada Descubrí que tiene bolsillos Lo mejor que le puede pasar a un vestido Es tener bolsillos Así que yo estoy muy contenta Con la elección de vestido que hice ¿Cómo me lo pidieron? Bueno Me lo pidieron igual Que en Homecoming Te traen el poster a la casa Que normalmente viene Tú ponen algún regalo o algo así Pitan al timbre Y se van pitando Tú ves la puerta Y te encuentras el poster Bueno El poster de prom Tuvo la misma temática Que mi poster de Homecoming Que mis citas son muy originales Y ponía Do not Donut Make me go to prom solo Me invitó un chico de mi clase de teatro Que se llamaba Owen Y la verdad es que no habíamos hablado mucho Pero al menos lo conocía Así que ¿Por qué no? Sí es cierto que yo esta semana de prom Me esperaba igual que el resto de semanas Dress up days Pero no ha habido En plan no pasa nada Solo es que me lo esperaba Y no hubo Vamos a comenzar a contaros Cómo fue Mi día de prom Bueno Sobre las once y media Vino Owen Con todos Con el resto de personas Que iba a ver en nuestro grupo A recogerme Yo llevaba en una mochila El vestido y todo eso Para cambiarme luego Porque no iba a volver a casa Hasta por la noche Y también las flores Que me puse en el pelo Que me puse paniculata O baby breath No me recogieron de mi casa Y nos fuimos directos A Idaho Falls A un parque Del campus De la universidad de Idaho Fuimos allí un rato Para llegar al parque Todo súper bien La verdad que fue un poquillo incómodo No voy a mentir Porque mi cita Como que no hablaba mucho Y tampoco conocía yo mucho Al resto de gente Pero bueno No estuvo tan mal Y pues lo que estuvimos haciendo Es jugar a Como a frisbees Pero golf O sea Es raro Hay como bases En todo el parque En donde tú Tiras el frisbee Y como unos metros Más para allá Como yo que sé 100 metros Cosas así Están canastas O tú tienes como que Tirar el frisbee Quien lo tira antes O quien lo tira Con menos tiros Gana o algo así La verdad es que No estábamos contando los puntos Pero estuvo bastante divertido Hicimos como 3 o 4 Canastas Y estuvo bastante divertido Me gustó Después de eso Fueron al coche A coger cosas Para el picnic Y nada Pues estuvimos tomando Sandwiches Y agua Manzana Y unas galletas Ahí solo pues Tranquilamente hablando Y después de eso Íbamos a jugar A badminton Pero no había Ninguna pista De tenis Ahí en el parque Entonces tuvimos que Irnos a rugby Que es donde yo vivo Íbamos a rugby A un parque Y pues estuvimos allí Intentando jugar A badminton Porque ha sido Un viento terrible Imposible jugar A badminton Entonces dijimos Mira sabéis que Dejamos el badminton Y sacaron las Palas y las pelotas De pick ball ¿Qué es el pick ball? Pick ball Es una mezcla Entre ping pong Y tenis O sea Es como Con paletas de ping pong Pero cuadradas Con pelotas De plástico Tipo no de la goma Que son las de tenis Pero una pista de tenis Era un poco raro Pero bueno Os voy a dejar El vídeo por aquí De Algunos saques Que hicimos Y luego A las dos y algo Me llamó Taina Y me dijo Oye Clara Que Cass Que es una chica Que vino A casa de Taina A hacernos el pelo Va a venir Y yo ¿Qué? Y pues nada Tommy Que es el chico Que nos llevó De su coche Pues me llevó A casa de Taina Y cuando llegó La chica Bonísima De verdad Me ha caído genial Súper amable De verdad Yo no me iba a hacer El maquillaje con ella Porque yo soy una persona Muy simple Entonces dije El maquillaje me iba a hacer Yo no voy a hacerla A esta chica Perder el tiempo Maquillándome Cuando van a hacer Tres cosas y media Que me puedo hacer yo Perfectamente Y le dije eso Y le dije Oye mira No te voy a contratar El maquillaje Por estas razones Porque yo quiero Algo muy simple Que no Que no me va a hacer El maquillaje con ella Y me dijo No pasa nada Claro lo entiendo Perfectamente Puedes utilizar mis cosas Si quieres O sea Pero yo no la iba a pagar Por el maquillaje Y ella me estaba dando ahí Todas sus cosas profesionales Para que yo la usase O sea Me quedé flipando De verdad Bonísima Todo el rato Cada vez que hacía algo Nos preguntaba Oye mirate al espejo A ver si te gusta No sé qué No estuvo haciendo el pelo No estuvo haciendo el maquillaje Cuando se fue Nos pusimos nuestros Vestidos preciosísimos Nos llamó Aspin Y nos dijo Oye Que ya estamos aquí Porque Aspin y Emma Venían a recogernos Para irnos al sitio Donde íbamos a echar Las fotos Y nada Pues nos recogieron Iban súper guapas Y dan guapísimas Y fuimos al sitio Donde nos teníamos que echar La foto Que era un parque Que había elegido La host mom De Nicole Cuando llegamos allí Era un parque infantil Y nos quedamos como que Es aquí Nos dijo No si Podemos echar fotos De un parque infantil Si queréis Pero vamos a una pradera Que está un poco más cerca Entonces Nos fuimos a la pradera Y nos echamos una foto Bonísima Algunas serias Algunas graciosas Algunas Súper Cute No sé Me lo pasé muy bien Echarme la foto Después la pradera dijo Oye Os creéis Echar una foto Guay En el parque infantil Pues venga Para el parque infantil Ponte en el columpio Ponte en el tobogán Yo qué sé Nos echamos un montazo De fotos En los columpios En el tobogán Todo súper bonito Y después Cogimos el coche Y nos fuimos A una carretera ¿Vale? A una carretera Que se viene tras las montañas Echando fotos Allí en la carretera Nos echamos fotos De grupos Nos echamos fotos Individuales Nos echamos fotos De pareja Nos echamos un montón De fotos También voy a tener Mis fotos en Instagram Si queréis ir a verlo Después de eso La madre de Emma Llamó a Emma Y le dijo Oye La comida está lista Porque la madre de Emma Se ofreció a hacernos la cena Y me hubiera estado Todo buenísimo Entonces nos metimos Todas en el coche De Emma ¿Vale? Éramos Cuando éramos 8 Yo que me tuve que poner Todas las chicas sentadas Yo me tuve que poner Encima de todas En plan plancha O sea Fue un panorama Llegamos a casa de Emma Y nos recibió Nos recibió Su perrito ¿Vale? Que se llama Scout Vestido Con un smoking ¡Mamono el perro! La casa de Emma Estaba muy bonita Y su hermano pequeño Se había ofrecido A ser nuestro camarero Que era muy mono Teoría Y te decía ¿Quieres algo más? ¿Quieres agua? ¿Quieres limonada? Súper mono Súper amable el hermano Vamos cenando un rato Cerramos lasaña Fruta Ensalada Y brownisco helado De postre Es tan bueno Gracias 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 So cheers I think it's going to be kind of awkward Like cheers 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 No, wait, wait Let's do pretty One, two, three Cheers 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 I did But more Cheers It's supposed to be pretty Can I have more please? Thank you Thank you Can I take your plate Yes I'm going to pass it around Thank you Cheers Como una hora o así Estuvimos cenando Y nos fuimos pitando para el baile porque el baile empezó a las 8 pero eran como ya las 9 y 9 y media cosas así entonces llegamos al baile y en el baile pues nada me llamó y me dijo oye por dónde está el primero es que no se os olvide que yo tenía una cita qué pasa pero yo la escena y las fotos las quería hacer con mis amigos no encontramos agua en allí en la entrada y medio como el arreglo floral que se lleva aquí en la muñeca que es este que es muy bonito y la y la entrada de prom que es estar aquí y el tema de prom era entregados o sea la película de rapun fiel de verdad no podría estar más bonito decorado de instituto sea precioso nos pusieron al entrar nos pusieron estas pulseras para ver que habíamos pagado y nada pues entramos nos echamos una foto en el fotocall vimos a gente y estuvimos llevando un rato llegó una amiga de taina que también es brasileña porque taina es de brasil y su amiga que se llama gaby y pues yo lo estoy pasando genial con la brasileña o sea yo de verdad lo dimos todo nos fuimos juntas las chicas del equipo de rugby que son increíbles de verdad bailamos con ellas super guay no sé qué después cuando llegaron los amigos de owen que es decir el grupo con el que yo fui al día de cita pues nada me fui con ellos un rato estuve bailando con ellos y eso y después me volví a ir con mis amigas porque siendo sincera yo no me sentía muy cómoda con ese grupo entonces digo mira es mi último prom mi primer y último baile de prom voy a pasarlo bien entonces dijo yo espero que nos importe pero me voy con mis amigas y me dijeron sí sí claro no pasa nada yo me fui con mis amigas y todo perfecto bailamos un montón le pedimos al dj danza kuduro dijimos esta es la nuestra español y portugués esta es la nuestra y no pues nos bailamos el danza kuduro todo el mundo en plan quiénes son estas tías porque nos metimos en un círculo que habían creado nos metimos en el medio claro nosotras cantadora a toda voz todo el mundo en plan quiénes son estas vale como es que se sabe en la canción que está pasando y claro normalmente en los círculos estos los que todo el mundo entra baila después sale y entra otra persona como que hay una regla no hay crítica en el que realmente no puedes estar más de como 10 30 segundos no en plan lo típico de salte para que otra persona pueda entrar y baila claro nosotras es que entramos un poquito después del chivillo y nosotros que hay un chivillo para hacer la mano arriba la cintura sola media vuelta y vamos a puduro no y dijimos yo no me yo al menos pensé yo no me salgo de este círculo hasta que nos hagamos el chivillo y por nada allí estuvimos nosotras bailando más bien que nada y después de eso coronaron al rey y ven ahí el baile que estuvo muy bonito porque después de coronaron lo hicieron como su baile real en el que bailan junto a mi pareja y después todos los signos estos son los signos con su pareja pues se unen a bailar este año es prom queen no puede ser anunciado por lupita porque es lupita así que ahora un nuevo día para su prom royalty Estuvimos bailando allí un poco más, más canciones, muy guay. Ahora os voy a dejar un par de clips. Nos fuimos a casa y además que íbamos a hacer una after party haciendo s'mores que es galleta, chocolate, nube o marshmallow como le digáis y galleta. Y pues nada, nos cambiamos de ropa, nos pusimos ropa cómoda y calentita porque íbamos a hacerlo fuera al fuego y pues muy guay. Y después ya como a las una y una cosa así nos vinimos a casa. Y listo, ese fue mi día de prom. Yo me lo pasé demasiado bien ayer y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros a mi canal, compartidlo si creéis que a gente le gustaría ver mi experiencia aquí en Estados Unidos o aprender un poquito más sobre este país. Y dadle like para que yo sepa que os ha gustado. Comentadme lo que queráis, preguntadme, yo estoy abierta a todo. También me podéis preguntar por TikTok o por mi cuenta de Instagram de intercambio, lo que queráis. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!